¡Para! ¿Qué te pasó? ¡Nene! ¡Ya me cagaste de entrada! ¡Vamos de nuevo! ¿Te das cuenta? ¡Me pello todo! Porque también soy mi loca, vengo de un barrio sencillo de el mundo, y me pagaron al sol y me bajaron, cuando hubo bronca entre cuapos, yo siempre más trago que la baila. Se caminaba con ese sobrador, se echaba un lado al revés por diversión, y era el pirojo una industria nacional. Y lo irisente del pueblo, y vamos subiendo la cumuleta, que arriba noche se viste de fiesta, y vamos, que arruzan los jueces, que alientan los recuérdicos. Veo un patado Juan y el Cachapaz Y al entrerriano Montaño, Pancaré Con la morocha Argentina Y la que aquí vale y ven Con la pilonga la voy de Gualigual Somos el mismo Arramán En un convoy de santos florecinos En el perfume de rosas y capillas Y no hubo noches de plata Que no me prendieran a la cena Por pretendientes, no me duele que ser He repasado la sujeja al apacán Y para bailar fue lo mismo en el salón Y el patio del corralón Y vamos subiendo las monitas Que hoy las noches se visten de pinta Y vamos, que arruzan los jueces Que apoyen un camino recuerdo en el pueblo Veo un patado Juan y el Cachapaz Y al entrerriano Montaño, Pancaré Con la morocha Argentina Y la que aquí vale y ven Con la pilonga la voy de Gualigual Somos el mismo Arramán Gracias Me emociona profundamente Me sensibiliza ¡Estamos por este pelotudo! Te voy a armar por mirar No, bonito A ver que es un chiste Estoy tan contenta De ver a tanta gente joven Tanta juventud Sí, muchachas Todos son jóvenes Al lado mío Hasta me llamé Se parece casi antes Sí Porque Es embromado Llegarme a la nena, ¿eh? Porque cuando se llega A cierta edad O a una edad incierta Se pierde la figura Se pierde la belleza Se pierde la vitalidad Y cuando te vas a la cama De un tipo Se pierde el tiempo, che Ustedes, no Ustedes están salvados ahora Que salió el Viagra Ese es un milagro, ¿eh? La verdad Nosotras tenemos problemas Ustedes El director del Viagra Se paró para siempre Che, que guarda Ahora salió una versión mejorada Son dos pastillitas El Viagra Para que se levante Y otra que se levante Por se no encontrar con quién, ¿viste? Permiso Voy a matar Ningún caballero que me sostenga Te das cuenta ¿Cómo están, muchachitos? Muy bien ¿Bien? ¿Están pasando bien? Muy bien ¿Qué tal? Margarita Biondi, señores ¡Un aplauso! Aquí estamos, Margarita Felida Felenda La hija de este Fueron Éramos vecinas ¿Está con vos? Yo estaba en Rodríguez Peña En el 2015 Ella en el 608 Con los Biondi Me acuerdo que una vez Benditamos a Margarita A charlando de todo con Tita Vino con la hija De Darío Víctor Y con la hija De Vicente Rubino Me acuerdo perfecto Se pusieron tan hermosas Con el plano Que las tres se entrabaron Las patas Se ponen las tres a la mierda Me tenían un terror Bárbaro ¿No es cierto, Margarita? Miedo se teníamos ¡Qué linda! ¿Cállate que ves? Muchachas Muchachas queridas Ustedes, chicas Besarlo Y cuando se van a bañar Se revisan Se tocan Bajo del pecho Si encontrás No te rías Si encontrás Un garbancito Es que me tienes La fecha en el pecho Báñales Se pide el nervio Pobrecita Se puso nerviosa Se pide el nervio ¿Sabés qué es bueno Para los nervios? No, lo que estás pensando Vázquez, eso no La acupuntura Yo me hacía acupuntura No me salgaban los nervios Pero por lo menos Me pinchaban De vez en cuando Coman miel, muchachos Coman miel Que buena Para la canta A mí me recetó El doctor Pasquero Pasquero dije Ese sí que era Un buen doctor No como esos doctores Que te trataba de la garganta Y vos te morís de límite Que te trataba de la garganta Vos te morías de la garganta Che Pobre Pasquero Pasquero Va a descansar Va a descansar en paz Porque no era muy católico Que digamos En todas sus vidas Fue tres veces A la iglesia La primera le echaron agua Y la segunda A la tercera tierra A la mierda Qué linda Muchachitos No tengo mucho tiempo, lamentablemente allá arriba el permiso para bajar es corto, así que antes de dejarlos a todos ustedes, me voy a recitar algo que tiene que ver con el tango, qué lindo que esto coloquizo recién el mago, qué maravilla, se llama Apología Tanguera y dice para todos ustedes, tango un gogemistro, y que sin embargo quiero, porque sos el mensajero del alma de la rebelde, no sé qué encanto fatal tiene tu nota sentida, que la mitonga guaría del corazón se me ensancha como si le hacía cancha el dolor que hay en mi vida, triste, sensual, dormilón, mezcla de risa y lamento, vuelan los instrumentos y se mete al corazón, así enciende la pasión que en el alma está dormida, nos habla de la querida del amigo traicionero, y es muy grato el mensajero que se nos cruza en la vida, por vos se borró más cara que el pelo tengo en el mate, por vos hizo el disparate de envenenarse a mi hermana, no hay boliche ni macana que en tu homenaje lo hiciera, y en la fiesta a rabarera donde cambiás con honor, me diste siempre valor pasarle frente a cualquiera, es cosa linda y caricia, es calletada y belleza, tiene amargura y delisa, tiene fealdad y tristeza, es la infinita belleza que hace hermana con vida, es mi cárcel, mi guarida, mis versos y mi guitarra, el tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. ¡Bravo! Esta salió bien, ¿eh? Esta salió bien, ¿eh? ni sentí, sentí, sentí de mí. ¿Deviste qué? Soy tierra de camino en los barrios yendo que橋zuca que se me muevo, colonizé con un padre que aparezco organizado, mi lisa el punchabaco a la girlia en uno de sus ojos, y un poco es bruto, club conineco dirlo igual, a flavor de bien, los hombres01, Y dirán, quizá, en la niña peregrina, se dirán, si vos, si vengo, o si vuelvo. Se dicen, ¡Muchas cosas que no se me interesa! ¿Usted pierde la cabeza? Yo sé que es mucho que la gente se refiere en su vida que se mueve cuando piensan en mi amor. Y más de uno se traería en su pelo y se queda en el oído retojando. En el oído retojando, pongámosle, Jesús 11, no me enteré, en el amor, yo sólo sé, nada más de un gil, de que ya vieron. Puedan decir, podrán hablar, y murmurar, y reunar, mas la esperanza de Dios me dio. Mucha mujer me la invitó y no dirán que me invirtió, porque vos estás siempre. ¡Yo soy así! y ocultan de mí. Amigos, sin chavos, ocultan que yo tengo. Vamos, unos buenos soñadores, además otros primores, que producen en el caso, que se impidan que en cambio tengo que ser un mía. Los que dicen que soy chueca, no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la cinta, y el rato. Critican si soy, en la línea del rato. Critican si voy, si vengo, o si fui. Se dicen, y no me han visto en el rato. ¡Uhhh! Ya, ojalá más te lo que me interesa, porque pierdo la cabeza, ocupándose la vida. Y no me han visto en el rato. Yo sé que en el rato, se muere, y cuando piensan en el rato. Y más de dos, se la ríe, suspiro, y se queda, y no digo, que es absurdo como soy. Un pedazo. Ojalá más bien. Que eres amor. No me entiendo. En el amor, yo sólo sé. Llamas de un gil, desde mi abierta. Podrán decir. Podrán hablar, y murmurar, y rebuznar. Mas la verdad que Dios me dio, mucha mujer, me la envidió, y no dirán que me ingruqué, porque modesta siempre fui. ¡Yo soy Nancy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!